En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi en Roma, emerge la historia inspiradora de un hombre valiente. Monseñor Hugh O'Flaherty, un sacerdote irlandés, se convirtió en una figura legendaria conocida como el Pimpernel Vaticano. En un acto de valentía y humanidad, O'Flaherty lideró una red de rescate que salvó a cientos de personas de las garras de los nazis, incluidos prisioneros de guerra y judíos. Utilizando su posición como anuncio papal, proporcionó refugio, documentos falsos y ayuda a aquellos que necesitaban escapar del peligro. Su valentía y dedicación le valieron el reconocimiento internacional y el apodo de El Pimpernel Vaticano. A pesar de los riesgos, Monseñor Hugh O'Flaherty demostró que incluso en los momentos más oscuros de la historia, un individuo puede marcar la diferencia. Hoy, recordamos y honramos a Monseñor Hugh O'Flaherty, cuyo coraje y humanidad inspiran a las generaciones futuras a nunca quedarse calladas frente a la injusticia.